¡Rrrr! ¡Glumpipolente de YouTube! ¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo Minecraft de gameplay! Y estamos en una partida de globos en el mapa de SkyWords ¡Uuuuh! ¿Y qué tal todos chicos? Aquí con nuestro amigo NickGamer y Zetanio ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Es que suele pasar... Ya... ¿Qué pasó esto? Chicos... ¡Ja, ja! No tengo nada para moverme de aquí ¡Todo tiene subs tío! ¡Morir! ¡Uuuuh! ¡Amigos, amigos! ¡Ah! ¡Mira el karma tío! ¡El karma te la ha liao! No, no, no... A tu madre me la llevo a la cama, no al karma ¡Uuuuh! ¡Pues mira! Te pego un tiro así ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Madre, weón! ¡Hijo de puta! ¡Mira, ven! ¡Te hago puente! ¡Uf! ¡Vale! ¡Venga tu puta madre, weón! ¡Hijo de puta! ¡Te has caído, Nick! ¿Os importa que mate a este chico? ¡Gracias por la info! Nick, te has muerto, Nick ¡Mira, Nick! ¡Espectame! Mira, voy a ponerme aquí mirando Es más, aquí ¡León, león, león, león! Voy a por ti, león ¡Aquí, que este tío venga! ¡Yo voy a dar palmas! ¡A ver! ¡Yo quiero ver eso! ¡Yo quiero ver eso! ¡Yo quiero ver eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡León, que yo no te veo! ¡Ponte más alto! ¡Ponte más alto! ¡Yo estoy dando palmas! ¡Espera! 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 ¡A ver, león! ¡A ver! ¡Hola, león! ¿Qué tal? ¡A ver! ¡Ah, buenas! ¡Soy león! ¡Que no te veo, hijo de puta! ¡Soy león! ¡Estoy aquí! ¡Ah, vale! ¡Que tú estés aquí! ¡Hola! ¡Claro! ¡A ver! ¡Venga, acércate, Zeta! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Este tío no viene! ¡Bueno, ya voy yo! ¡Si a mí no me importa! ¡Uf! ¡Tras! ¡Casi inmundo en el pecho, eh! ¡Vale, león! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡¿Dónde estás?! ¡Estoy aquí! ¡Estoy contigo! ¡No! 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 ¡Pírate de ahí! ¡No! ¡Quieres ver si te pasaba algo en la cabeza! ¿Sabes? ¡Mira! ¡Me pasa esto! ¡A ver! ¡Mira! ¡Es esto! ¡Como ves! ¡Aquí estaba! ¡Oh! ¿Eres la niña del estorcista o algo así? ¡Mira cómo molo! ¡Eeeeh! No, esto es lo que me pasa habitualmente, tío, por eso soy así. ¡Uy! Me dicen que me han echado porque soy tan guapo y que no voy a volver a entrar en toda mi vida porque soy demasiado, demasiado guapo. Te acabas de banear, tío. ¡Me han baneado por hacks! Que no, que no, que no. ¿No? Que no me han baneado, que simplemente me han vetado permanentemente la cría. Y lo he grabado, me encanta, tío. Que no me han baneado, lo que pasa es que… O sea, que nos vamos olvidando de terminar, ¿no? A ver, si a mi papá y una mamá así quiere mucho, pues pasan cosas. Entonces… ¡Sí! ¡Ay! 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 Sigo abajo de las HP, ¿sí o no? Sí, tío. Vende impresoras, tío. Sí, tío. Porque te veías sufriendo, hombre, con esa carapa no sufrir, pero… ¡Ay! 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 ¡Gracias!